A parte de ser curioso, Patricia, que en una instancia tan de vida o muerte como una enfermedad prácticamente terminal, que uno tenga espacio por ahí para la coquetería, para quererse ver linda. Yo me maquillaba siempre, me compraba pañuelos divinos, me mandé a hacer pelucas de pelo natural que las odie, te digo. Yo la llamaba el gato, a la peluca. Así me pongo el gato y me saco el gato para salir a la calle, pero después me ponía pañuelos. Pero están de la farándula, calzarse algo en la cabeza. Yo nunca, nunca en mi vida había usado ni siquiera un postizo, entonces para mí realmente todo eso era nuevo. Pero creo que lo mejor que tuve fue aceptar el momento que estaba viviendo y cuando uno tiene aceptación lo pasás mejor. Nosotros quisimos hablar con una persona que no habla nunca creo en televisión, ¿no? Nunca en su vida, yo no sé cómo lo lograron, te juro que voy a la casa y se lo voy a preguntar. El marido y que queríamos saber qué le pasaba porque bueno, ya sabemos lo duro y escuchamos lo duro y bueno, y lo emprendedora que fuiste vos para asumir el tema de tu enfermedad, luchar contra ella. Sin duda que debe tener que ver una actitud positiva para poder curarte como lo estás haciendo. Pero qué le pasa también a los que están alrededor, como por ejemplo a su marido, a Luis, que nos dijo lo siguiente. ¡Gracias!